No me sonido en la policía Ya no hay Ya de eso ya no hay No somos los pajaritos de Tatiwa Mitacá y estamos hoy en este día aquí se levantando Los vientos de vacaciones a los vientos de vacaciones con usted uno de los grandes éxitos de pajaritos ¡Cómo duele ser pobre compa y dice Poco Y sigan escuchando Somos de Tierra Caliente Y sigan escuchando